Rebota la pelota, le queda para Nieval, allí está el Chino, la tiene Nieval, hace rebotar la pelota, le queda sin embargo para Allende, Lea que engancha, allí está Allende, juega la pelota hacia atrás, entrega para Nieval, buena gambeta, insiste Nieval, toca para Allende, Allende que juega hacia atrás para Nieval, sale bien Forever ahora, levanta la cabeza, toca para De La Rosa, suelta por el sector, rechazó para Galeto, Galeto que levanta, mete el centro, pelota, lea el cabezazo. Gol de Forever, gol de Forever, gol de Forever, gol del negro, lo hizo Alan Sombra, el centro de Galeto y apareció como una sombra, Alan para peinar la pelota y meterla por arriba de Hachfe, gol del negro, Forever 1, en 4 minutos del primer tiempo. No me vengan con cosas sin sentido, si el único sentido que tiene mi vida es Forever, hoy puede aumentar el dólar, quizás mañana no tenga ni un centavo partido a la mitad, y por ahí, y por ahí hasta mis sueños se rompan el mil pedazos, pero ¿sabés qué? En cada brazo de gol me reconstruyo de a pedacitos de ti Forever, Alan Sombra para Forever 1, Ferrocero.